la élite para mantener su dominio ten en cuenta que son muy pocos hemos hablado de un núcleo duro del 1% del 1% y de 150 corporaciones son muy pocos entre comillas en comparación con 7.700 millones de seres humanos ellos han ido perfeccionando sus instrumentos de control y sus instrumentos de dominio y sus instrumentos de manipulación lo han perfeccionado muy bien como para poder tener en la palma de la mano a más de 7.000 millones de seres humanos y que los seres humanos en muchos casos es que ni se den cuenta o que cuando se habla de este tipo de cosas digan a estos son de locos no tienen son gente grillada por completo que no saben ni de lo que están hablando a pesar que son estadísticas públicas de reconocidísimos organismos e instituciones e institutos y sin embargo dice a estos son todos unos cuantos locos para conseguir eso que es como lo hacen yo diría que es una mezcla de dos estrategias la primera tiene que ver con el miedo la segunda tiene que ver con la distracción el miedo la inseguridad y la incertidumbre forma parte de uno de los polos de la estrategia porque es obvio que cuando una persona tiene miedo vive en la inseguridad y vive en la incertidumbre eso la hace más vulnerable y la hace más dominable yo creo que eso lo hemos aprendido todo incluso por experiencia propia verdad cuando una persona está en una situación más sólida más segura más segura de sí misma más segura por sus circunstancias por su entorno etcétera se empodera ese empoderamiento le permite empezar a ver la vida de otra manera a buscar cosas que de otra forma no buscaba pero claro cuando está asumido como está ocurriendo actualmente con lo que estamos viviendo cuando tantas personas están sumida en el miedo en la inseguridad en la incertidumbre en la protección son absolutamente vulnerables y el colocarles versiones oficiales es enormemente sencillo y es enormemente sencillo como están en pánico y como están en pleno en plena incertidumbre y en plena inseguridad es enormemente sencillo colocarle el gran camelo el gran camino en que consiste en que el pirómano se viste de bombero y se ofrece para apagar el fuego es decir el mismo que ha provocado el incendio el mismo o los mismos ahora van al guardarropa sacan el traje de bombero y aparecen a la escena pública y le dicen no preocuparos porque aquí estoy yo que voy a salvar y la gente lo aplaude y la gente dice a maravilloso muchísimas gracias no muchísimas gracias que haríamos sin ti sin percibir sin darse cuenta de que son ellos precisamente los que han provocado el incendio y están generando en ti ese miedo y ese temor y esa inseguridad y eso aparecen ahora encima como salvadores en mucho de esto lo estamos viendo actualmente donde nos están intentando convencer de la importancia de que renunciemos a nuestra privacidad de que renunciemos a nuestra intimidad de que renunciemos a una serie de libertades importantísimas porque claro es muy importante para la salud porque si no es que nos vamos todo a contagiar todos nos vamos a morir y como la gente tiene miedo dice es verdad por favor es verdad controlar menos controlarme vigilarme y vigilarnos a todos porque nos vamos a matar entre todos sin darse cuenta de que hay una mano por ahí que la que de verdad está moviendo hilos bien la inseguridad el miedo la incertidumbre es un componente fundamental de su estrategia y el otro componente fundamental de su estrategia es la distracción y el entretenimiento tenerte distraído y tenerte entretenido de forma lela de forma mema para que tu mente abstracta es el nivel de nuestra mente que tiene capacidad para percibir la apariencia para indagar sobre lo trascendente para que nuestra mente abstracta no aparezca en escena por favor no que eso no aparezca en escena nos interesan hombres y mujeres que estén todo el día en el sota caballo y rey de lo material todo el día distraídos con auténticas memeces con auténticas tonterías desde el mayor respeto en llámese fútbol llámese no sé qué o llámese no sé cuánto porque lo importante es que no tengas ni un ni un momento de tranquilidad o de sosiego en tu día a día para que puedas mirar de una forma más elevada a cosas trascendentes todo tiene su sitio en tiene su sitio el fútbol tiene sus pero por favor que en tu vida haya más cosas no que no todo quede en esa distracción en ese entretenimiento es que te convierte en una persona alienada y en una persona sin darte cuenta absolutamente inconsciente estas son los dos elementos fundamentales que maneja esa élite que controla actualmente el mundo el miedo y la distracción la inseguridad y la incertidumbre y el entretenimiento de los y cuando nos damos cuenta de esto lo único que tenemos es que hacer es empezar a quitarnos implantes lo digo gráficamente no me refiero creo que no tampoco estoy muy seguro pero en fin creo que no tenemos implantes pero no tendremos implantes físicos pero tenemos implantes mentales y emocionales tenemos sistemas de creencias tenemos influencias tenemos estilos de vida ritmos de vida tenemos objetivos que no son nuestros no son del conductor que realmente somos son programas informáticos que con tantos entresijos y con tantos mecanismos han metido en el coche y no nos damos cuenta pero el principal valor que tiene la élite a la hora de dominarnos no es todo lo que yo he comentado ahora mismo sino que hemos hecho nuestros sus valores valores entre comillas sus paradigmas sus pautas sus hábitos de vida los hemos hecho nuestro y vivimos conforme ellos quieren con necesidades artificiales creyendo que necesitamos mucho y lo mucho que necesitamos lo necesitamos mucho en la competencia en la insolidaridad nada de eso es verdad todo eso son implantes que nos han metido para que vivamos la vida como a ello le interesa que le vivamos y a partir de ahí lo que nos corresponde es tan sencillo como sentarnos tranquilamente con nosotros mismos conocernos conocernos respirar mirar hacia adentro y darte cuenta que no necesitas mucho que necesitas poco y lo poco que necesita lo necesitas poco darte cuenta que se puede llevar un ritmo de vida más sosegado más tranquilo sin tanto culto a la velocidad con espacios de silencio con pausas con espacios de encuentro interior el darte cuenta de que tus relaciones con los demás no tiene por qué basarse en llevar siempre la razón en competir en el conflicto sino que puede basarse en la tolerancia en la empatía en la comprensión en la compasión y de todas estas formas de todos estos modos nos vamos quitando implantes y el conductor empieza a despertarse y cuando empieza a despertarse también empieza a coger los mandos del coche para que el coche en lugar de andar por ahí como un coche loco en piloto automático empiece a estar realmente a nuestro servicio